¡Suscríbete al canal! 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 Valentín, Matlu, ¿qué otras cosas haces aparte de ser rapero? Pues yo, todo lo que yo hago tiene que ver con este rollo tenemos la visquera ya desde hace unos años y todos en la visquera hacemos algo más entonces, yo por ejemplo hago todo lo que es la producción de audio y video toda la fotografía y los retoques los hace mi carnal yo todo lo que es diseño lo hace otro gallo de acapulco que se llama Hueso otro gallo que tengo que se llama Getsemaní también hace edición de video y todo en las redes sociales entonces todos nos damos empleo los unos a los otros y también recibo clientes seculares y que no están dentro de la visquera en el estudio de grabación entonces Dios me sostiene del estudio de grabación y de los eventos que me permiten tener y en tres semanas durante muchos años fui dos veces a la semana a las cárceles en toda la república ahorita gracias a Dios ya van los gallos yo ya abrí iglesia para esa raza que está en la cárcel ¿ahora tienes una iglesia para esa área? si, no, la iglesia que tengo es para ellos para ellos si abrieron mi iglesia va unos chavos de la calle que estuvieron presos o van los familiares de gente que está presa dentro o a prostitutas, homosexuales esa es mi raza entonces por eso les hablo en su lenguaje y puedo ser yo ahorita no voy tanto a las cárceles pero voy mucho a los dobleas los martes y de ahí también eso es lo que hacemos y una vez al mes tenemos brigadas médicas cortes de cabello, evangelismo y todo en la calle y de ahí es donde reclutamos a los chicos no solo para que se entreguen a crédito sino para que se vayan a rehabilitar y ya que salen de rehabilitarse pues a que consigan un creo ¿tú eres el que venían los camiones? no, yo me saco de los camiones y los meto al estudio porque graben más chido esa, la iglesia que Dios puso en tus manos fue desde el inicio con esa visión de la gente de ahí ¿saben por qué? yo estaba tan ruda esta historia ajá, pero fíjense pues años, como dices me identifican ahí haciendo eventos de evangelismo en la calle ganando armas para Cristo pero nadie quería disipular esa banda entonces salían los vatos de la cárcel entraban a las iglesias y los vean bien feo que tienen sus tapajotes de la santa muerte los pobres ya no saben ni qué hacer ya nada más en chiquitos se trataban ¡Cristo ya venció! y una flechita así entonces los ven bien feo durante años los mandé a una iglesia en Tepito que yo creía que el pastor agarraba el pez pues tenía en el mero barrio y de dos años le mandé un pego de gente y un día me lo topo en un congreso nos invitaron a los dos americanos llevo bien contento a saludarlo ¿qué onda? ¿cómo está? me saluda y después de estrecharme la mano me dice no manches Marto me mandas pura basurita ¡ah! ¡qué manchado! me refirió a basura a las ex prostitutas, ex adictos el día que yo le mandaba vato, casi le pego casi le pego no, la neta casi le pego pero me aguanté y nada más le dije si supiera que de esos yo soy la peor de todos no te preocupes no me vuelvo a molestar y ese día Dios me dijo vas a abrir una iglesia y le vas a poner la mirada cuando le pregunten a esa bandita que nadie quiere ¿dónde te congregas? ¡ah! la mirada de mi chices y es que ahí cumplimos cuatro años el 12 de mayo que chica eso es ir a la mirada eso es ir a la mirada y yo te atuve acá y tus vendedores predicando ¡ah! sí claro yo digo alobor de paso tuvieron predicando eso con rey así que ¿eh? alobor de paso tuvieron eso alobor de paso alobor de paso alobor de paso lo es importante lo es importante y llegaste hasta con tu jefita sí sí chido así sí y se le daba todo un arrolin estuvo chido sí sí no, la verdad es que fue un reto la verdad que con un dijiste así de ni me conoces digo no sabes ni cómo predico ni nada pero tú sabes nos manda saludos Kevin Martínez te manda saludos Diego Lea ¿qué tipo de saludos de Chifo también? o de hola 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 sí díganme sí no, no fue todo un reto la verdad porque sinceramente yo conocí tu ministerio hace mucho tiempo pero ya tenía pelo a ti también te lucí con pelo gracias estoy viendo esas fotos y más o menos ahí y este yo estaba en ¿te acuerdas? la primera campaña que hice estaba dirigiendo una iglesia en Toluca ¿cómo no? ¿ya andaba? no 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 me alcanzó para llevarte me mandaste al hueso hice bien hice bien miren es común que cuando no quiero ir no te alcanza pero mira te mando a ir al show o te mando a bueno tengo la fecha ocupada pero no la queremos perder pregunta pregunta ahí se es que ya me había un día la pregunta a ver hay un mito urbano que dice que tu mujer es la que te lleva a la administración y con ella no se ha negociado este no ¿qué onda? llevó muchos años la agenda de toda la disquera después de que mil managers me robaron porque yo decía que no cobraba y resulta que ellos hasta 60 varos y a mi me daban 5 hijos cuando yo te conocí ¿cómo crees? y este y yo y vatos hasta mensos porque a mi me avisaban o sea por lo menos avísame no te quemo pero desde el micrófono no no cobran no se que no se que y ellos estaban cobrando se me robaron muchos años entonces me deshice de ganda yo y si dije mi vieja si me habrá de ganda pero que crees la trataban bien gacho como si fuera mi secretaria así bien grosero hasta que les decía es mi esposo hermano los pastores pero ay hermana no se que ya cambiaban entonces eran bien ojéis entonces como eran bien ojéis mi chava también se ponía ruda y a mi no me gustaba entonces empezamos entonces empezamos a tener entonces empezamos a tener conflicto con mi chava es ruda yo soy de corazón de pollo entonces crecieron mis chamacos ya no podía llevar ella a la gente entonces ya la llevo personalmente pero encontré la manera llevo tres años que no tomo llamadas telefónicas todo lo hago por whatsapp entonces ahí queda por escrito todo ah cualquier detalle lo que sea no y pueda tener a muchos amigos oye pero entonces digo este es un paréntesis entonces hay machismo tu esposa le topó batallar con lo del machismo a los ministerios esas caladas si mi esposa la tenemos aquí te balconea ay lo hubieras traído lo hubieras traído mi hermana claro pastores que ni te imagino así groseros pero groseros en el centro que hasta es mi esposo hermano ay hermana ni creíamos que era su secretaria de todas formas así no se trata una persona aunque el chavo no tenía persona no tiene persona wow oye pues de pronto vamos a tratar esos temas ya traemos algunas personas ahí machismo también oye regresando al tema de la congre y justo que Dios te llevó a los reposorios y a a predicarle a las personas que a las prostitutas drogos y todo lo demás pervertidos y anexas cuéntanos tu tu experiencia viendo a las personas como como se rehabilita una persona que es rehabilitada ahí te va la pregunta porque yo en un particular te metes en todo no te preocupes hay esperanza pero no creo en los centros de rehabilitación ok este yo yo no en dos este de hecho fue un ha sido un un verdadero problema ver con que centros de rehabilitación y con que anexos si trabajo con cuáles los tengo hasta vetados y me encargo de que el mundo sepa que no hay nadie ahí como que es si no hay un cochinero hay en el centro de rehabilitación hay centros de rehabilitación que están por negocio nada más otros vieron que les convenía decir que eran centros de rehabilitación cristianos y no lo son pero les convenía igual por negocio etcétera son nada más cueva para esconder a gente buscada por la policía yo conozco de eso una combinación para eso otros a punta de madras y agua fría les quieren bajar la adicción entonces son pocos los que el que los dirige tiene una carga genuina por las armas y gracias a la labor entonces a lo largo de todos estos años que visité como mil y sigo visitando pues he visto con cuáles puedo trabajar etcétera entonces yo por ejemplo en lo que no creía eran los anexos hay un principio básico para ayudar a un adicto que es que no puedes ayudar a alguien que no quiere ser ayudado claro si no estás en rostro no te quieres adiviar hasta que quieras te puede ayudar pero hay gente que ya entonces los anexos que los meten a la fuerza salen peor de lo que entraban salen resentidos pero hay gente que ya quedó mal del choque que ya no tiene cabeza para tomar buenas decisiones entonces encontré un anexo cristiano en Hidalgo se puede la historia de ese paz está épica le donaron un hotel él era de AA se entrega a Cristo le pinta carajoles a la asociación le quieren quitar el hotel no se deja lo hace anexo cristiano y lo hace mixto y también recibe y todos le hemos estado apoyando mucho ahorita hace poquito ya tiene con varias iglesias les llevamos calentadores les hicimos un sistema de agua caliente de agua y ese si es anexo ahí si los encierran pero los trata con un amor ese paz es un papá de adeveras y les mete biblia hasta por los poros que a fin de cuentas lo único que buscamos es que el Espíritu darles tiempo para que el Espíritu Santo los regalude el pecado porque a veces quieres tú hacer la labor del Espíritu Santo y a punta de biblia si les quieres quitar la foto y así que red el sexualismo ¿ya ha caído gente de la comunidad? muchos y se me presentan con su nombre de niña se me meten al baño de niña llegan y ya me imagino yo los trato con mucho amor los abrazo y todo si si se presentan con su nombre de niñas no los llamo por ese nombre les digo bro lo incentivo más que si se presentan con su nombre de niños con ese los abogo y los hago sentir amados el homosexualismo es de las pocas cosas que no se ataca frontalmente y eso es un error que los exteros no entienden quieren quitarle literal ojoto a un yazo si no es así tú arreglas todo lo de alrededor viene de abusos viene de una situación disfuncional en su familia viene de arreglas todo lo demás él empieza a perdonar todo y después solito el Espíritu Santo lo de la arruina y el pecado y se empiezan a vestir después para empezar no me dicen paz ni pastor llegan ya ya después llegan paz oye Juan Juan Carlos Seutle Rey Carrasco Moisés Álvarez Vargas manda saludos a todos Susana Ranjela Antonio Zuno nos está viendo pastor ¿cómo está? buenas noches Iván Erick Viviana Viviana Martínez Pigmancito nos está acompañando Dani la banda está cayendo pero a morir si tienen alguna pregunta para los invitados por favor háganla si alguno de ustedes necesita ser recluido también oye ¿has conocido a los niños? me acuerdo de los hermanos ¿has conocido a los niños? ¿quién es el hermano? no era una manquilista de los chiles ok no 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 ok pero sabes que en ese ambiente así es oye pero realmente es necesario que les sirven así con esa dureza así a mí así me tiene ok o sea por eso cuando yo voy a los reclusorios y cuando voy a los empleados yo siempre le decía a mi canal ¿por qué nos sentimos más cómodos aquí? que en los niños y me decían ¿por qué? ¿por qué? y sabes pero descubrí por qué es en los centros de rehabilitación y en las cárceles no hay hipocresía no es de ay yo maté cinco y tú o sea ¿qué? o sea ya no hay nada entonces al haber esa transparencia se rompe una barrera de la comunicación muy parada entonces puedes hablar con completa y absoluta honestidad de cómo van las cosas y eso eso genera rompe una barrera de la comunicación mucho entonces yo puedo ser yo en esos lugares y tú sabes mira yo uso las palabras en base a su función descriptiva si o es Lewis un gran teólogo decía que cuando una palabra pierde su función descriptiva por la cual fue creada ya no sirve y solo te dice el sentimiento de la persona que te lo está diciendo entonces aquí en México tú sabes no es lo mismo que yo te diga te quiero mucho te mira que no me lo hace tomar a mal así moran en la cárcel si veas cómo moran en la cárcel chuchita me hace chame la mano y se entregan a Cristo y tú crees que ellos se los toman a mal pues no los matos están siendo bien honestos entonces me gusta esa gente porque es bien honesta y hablo su lenguaje y también es ser prudente si tú me invitas a la iglesia no me vas a decir que tú lo vienes con quién tenemos que saber hablarle a todos los públicos a los cuales me enfrento pero yo con eso con eso eso me siento gracias con eso lo voy a hablar ¿cómo? ¿te sientes mejor? sí no hay hipocresía es más transparente más transparente entonces tú el tratamiento que tú podrías recomendar para liberar digamos a los adictos ahí te va y esto no muchos lo saben lo primero es saber qué se mete entonces me llevo un adicto o una mamá que quiere que me cueste en drogas lo primero es qué se mete porque no voy a tratar igual al que se está metiendo marihuana que de hecho hace menos años que llegar hoy el alcohol y nadie se va a morir nunca los dosis de marihuana que al que está metiéndose cristal que está metiéndose entonces depende de qué se mete ok esa es mi primer pregunta qué se mete después les pregunto ¿cuánto tiempo llevas con su vida? si ya lleva muchísimo tiempo y es una droga muy adictiva que queman le ganas a lo bruto de inmediato lo que voy a procurar es meterlo al centro de la educación este y la siguiente pregunta para eso es ¿quieres alivianarte o no? ¿estás hablando conmigo porque te trajeron o tú quieres alivianarte? no pues si me quiero alivianar ok entonces ya le van me lo dando o no yo no quiero nada mejor no digo mi mamá o a veces ni llega el adicto conmigo llega la persona que está preocupada por eso entonces si ya está muy mal del choque y el vato no quiere les digo conozco un anexo cristiano vexes y ya va yo no te puedo ayudar a hacer el 4 porque no es mi mamá pero te doy el teléfono el pastor te doy el carta pero si es efectivo si no quiere conmigo exacto pero te digo hay muchas veces que ya quedaron muy mal entonces si tengo por eso te digo que antes lo satanizaba ahorita ya no desde que encontré si es anexo he mandado como a 7 chicos ahí 5 se me alivian en ese caso entonces y de esos 5 3 trabajan ya oye en ese caso por ejemplo porque sucede mucho a mí me tocó llegar a ver que llegas con el adicto pides el padre y llegan los hermanos de liberación y saca el demonio y saca el nombre de Jesus y se hace un desma completo ¿qué onda? ¿es correcto eso? o es un desma con dos dedos es la tontería más grande es la tontería más grande te voy a explicar imagínate que los demonios son ratas y el de adicto está lleno de basura si aquí hay basura aunque saquen las ratas van a regresar que hay basura y de hecho dice la biblia se va la rata y le dice a todas las demás ahí hay basura y regresa con otras mil entonces ¿qué es lo prudente hacer? sacas la basura y las ratas no tienen que matar ahora sacar la basura acumulada de años no lo vas a hacer en una liberacioncita ahí ya de un idiota se le explico ahí nada más estás sacando la rata no estás sacando la basura la basura se saca que tiene que aprender a perdonar a soltar a veces ni se acuerdan de cosas que vivieron de abusos de cochinero de trabajos de rojería de maldiciones etc entonces lo más estúpido que puedes hacer es como darle un así a un avispero y nada más alborotar eso es lo más tonto se ha muerto gente por eso sí wow porque están en el están en el acá y empieza la onda espiritual y todo el rollo y es un par y ha pasado un friego de veces ah no la liberacion no existe eh no existe eso no es liberacion o sea te estoy diciendo eso es la rabatalla y taca taca si sacas pero de que te digo sacas una rata y de que sirve se está pagando el rojo está jodido con muchos más yo lo estoy enseñando la cosa es que sí porque están las noches de liberacion que nosotros obviamente hemos criticado bastante las noches de liberacion que hacen muchos brothers y hay el taca taca mira mis propios padres te pueden reconocer que era una tonteria que hacían cuando entendieron la responsabilidad hacían sus noches de liberacion ya saben la guag va con la pasadera de chamupo porque hasta que entendieron lo que les estoy diciendo es más inteligente esa carlaba a su villa se volviste peleando con cada rata y porque según la reina Valera Pendejo la mucha letra mata pero el espíritu convulsiona nos está siguiendo ahorita nos está viendo el adicto mayor ni Gonzalo y se dijo de Juan Manuel esto sí lo necesitas ahora otro punto espinoso qué onda con los vatos que se dicen ser cristianos porque antes de entrar en ese tema que sí quiero tocar lo de los homosexuales porque la iglesia se espanta la cobra y muchos lo abordan como tú dices de la mera es un pecado igual que cualquier otro exacto pero qué onda te espantas de eso pero el hijo del pasado o las propias hermanitas que se la pasan pidiendo y rogando por sus hijos rogaditos que yo ahí digo qué onda o sea de entrada digo si tu hijo nomás no cuadra con lo que tú le enseñas es porque tú lo que enseñas no lo practicas para empezar sí y no porque por ejemplo yo me tiré a perder y mis papás sí practicaban justo era lo que te quería preguntar entonces ahí vamos la neta es que la neta es que no puedes culpar absolutamente a nadie de tus hermanitas es la realidad tienes que asumir la razón de tus hermanitas porque hay gente que no ha tenido ni papás y la brinca y hay gente que ha tenido papás ejemplares como yo y me tiré a la mera entonces no puedes culpar a nadie tú eres responsable de tus papás como papás si le puedo ayudar a los papás a cómo a cómo hacerle con su hijo adicto algo que un principio básico igual que le enseñan a los papás es a ver a ver también ¿cuántos años tiene tu bodoque? no pues 32 y todavía vive en tu casa Simón ¿y dónde se droga? en mi casa en mi casa en el angelito y le das comidita y le das techito y tiene agüita caliente y tú le digo hasta a mí me dan ganas de ser drogadito y vivir en tu casa y le estás poniendo de pechito entonces ya no le puedes dar baracitos a tu hijo ¿sabes cuál es tu obligación papá? estorbar su pecado córrelo claro córrelo y pide a Dios que toque fondo lo más rápido posible y que no se muera ay que puede ir que puede ir y que no se muera porque una vez que tocas fondo no hay otro lugar para donde ir más que tarde entonces córrelo ponsela y si ponle reglas que de una vez te digo no las vas a seguir lo vas a tener que correr ruega a Dios que toque fondo rápido y que no se muera que esa hacía tu vacío y una vez tocando fondo va a agüentear al cielo y va a decir necesito ayuda y ahí es donde viene y así te va y así no creo y ahí no importa y todo y la pato así como te lo digo no aguantan las reglas ni una semana acaban en la calle a la semana de estar en la casa de amigos 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 ya terminan en la calle no sé qué no sé qué reciben no te recibo pero en la entrada del centro de alimentación tal y dice mato que tienes que llevar esto y esto y esto así y ya nos vemos en el entario todo flaco así es la onda carnal y sabes qué saben que los amamos o sea estando allá adentro vemos por ellos les llevamos todo lo que necesitan o sea no la rifamos por ellos pero ¿qué onda con la fuerza de voluntad de los papás? porque de verdad yo conozco a los papás que es que no les copas ¿cómo? no, no la arma o sea yo soy así ¿de los papás barco? no o sea no se no se atreven a ventar a los chicos a ah no pues es que no te quepas por eso los matan o sea la la adicción llega a un estado tan fuerte donde hago lo que sea necesario para meternos las cosas aunque sea y atentar contra mis papás entonces les tienes que hacer ver eso a los papás no, se necesita sangre fría machín para eso para amarnos cañón por ejemplo les voy a dar otro así consejo básico no les creas absolutamente nada no les puedes creer yo estoy dando una consejería mi obligación es no creer nada de lo que me están diciendo entonces y se los hago saber le digo mira carnal estás en droga no sé qué a mí no me la cuentas no te creo nada si lo que me estás diciendo es verdad tienes que hacer esto y esto y esto pero como casi estoy diciendo que no es cierto tienes que hacer esto entonces entonces las papás les cuesta mucho eso le creen a sus hijos le dan el amor y no papá es la última de esos entonces por eso si necesitan en droga por eso amo los centros de la meditación que se hacen en la chamba ellos me enseñaron pues y si sirven hay veces que se necesitan oye amigo y eso que hace cuenta tierra tiene la verdad no tiene no no te creo en nada no te creo en nada este no no eras tú el que se pone una cruz aquí yo estoy diagnosticado depresión dígame yo lo que pasa más bien era rebeldía mis papás no me inculcaron ninguna burbuja religiosa entonces exploté en una semana por esto a las drogas y te quedas ahora entonces cuando casi me muero fue porque estaba me emocioné de que iba a firmar el contrato con Sony de Pelareces me parece que era un lunes y un miércoles yo tenía que presentarme en la carretera y nadie quiso nadie quiso una fiesta conmigo entonces me acabé drogando con los que nunca me drogaba con los que nunca me drogaba no, no tenía ninguna y la cosa es que mezclé vodka con éxtasis con mota y Red Bull te emocionaste casi no me no me me desvanecí lo que me cuentan es que me desvanecí me bajaron de la torre donde nos estaban drogando dos igual de drogos que yo que nos pongo bajaron y yo solo tengo una memoria muy vaga de una enfermera que se peleó literal para que me restara un ángel pero si nunca fue adicto por ejemplo la última vez que probé coca y tengo una gran nariz yo dije esto va a ser lo mío no horrible los días probé los hongos y no manches alucinando ahí en la marquesa un vato así bajándose su rodillo otro rato platicando filosofía con unos carajo dije no y a mí no me dio tantos povos en su viaje y yo nada más con una jaquecota así porque además saben horrible porque además los chavos nada más haciendo y yo sí nada más a medio viaje viendo todo eso con un jaqueco así tuve muy malas experiencias oigan rapidísimo porque creo que acá la comunidad cristiana es una comunidad a veces de un espíritu bien extraño y si no muestras de qué tamaño la tienes no te la creen platícanos ¿qué estudiaste? ¿cuál fue tu carrera? o sea ¿quién es el marco fuera de todo sino el estudiante el académico? muchos no saben que yo navego con bandera de naco ¿qué? para llegar mejor al incomprendido pero yo soy estudiado yo sé hablar y estudié ingeniería industrial y de sistemas en el TEC yo me pagaba mi carajo tengo mi carrera técnica en locución en camarógrafo en guionismo en acústica o sea he estudiado un friego entonces cuando alguien me critica y cree que por alguna razón al principio que pensaban como mis papás son postores de una universidad muy grande que me daban las cosas o que teníamos dinero y no saben que vivíamos con nobles de la basura que vivíamos de pescar bagre en Estados Unidos ilegales y comer salchicha en todas sus modalidades o sea le fregué duro estudié mucho y gracias a Dios hoy puedo poner todo eso en práctica en la terapia entonces soy preparado sé hablar bien aunque a veces porque muchos dicen vamos a propósito no me importa cuando ven a hablar un día con universitarios te vas a cagar oye lo que pasa es que la pregunta viene a raíz de esto contesté así porque está grande ya la tiene más grande había que ponerla las cartas de la vida no lo sabía que poner toda la mesa aquí ya los aguántase si el programa está casado conmigo entonces mira es que la pregunta es esta porque mucho mucho al hip hop a los mitafletes de rap se les cataloga como en un término de ignorantes incultos y con razón yo mismo les tiro a esos yo tengo una canción que dice no soy underground todos los raperos queriendo ser underground yo no del principio no soy underground las imágenes que crearon y el disco está arriba somos cabeza sino cola etcétera y se puede estar arriba sino humilde claro o sea no no ser cabeza no está peleado con la cola también el descanso de hecho la cabeza la cabeza una pregunta incómoda hablando de de la parte de ser cabeza y no cola y de darte de la cola la pregunta es esta después de tu después de tu video que hiciste queriéndote colgar del éxito de este reloj que te dio más la resistencia o tirarle miento la gente a mi me da mucha risa porque yo pienso que dé mal el choque ok yo pienso muy distinto entonces a mi me da risa y lo que es que sé que va a pasar a mi me da risa como cuando hago algo como eso que hice ahorita te explico ok sé por donde servir toda la gente y sé lo que va a generar y todo y no se dan cuenta que me salió a la perfección lo que yo iba a decir pero no me salió a la perfección ahí te va hago mi tiradera para recibir que por cierto el video de pecados está buenísimo es una producción oye es una producción dice perros y todo eso va es un genio es un genio yo soy su seguidor de hace muchísimo tú me puedes ver en entrevistas del 2003 diciendo un día voy a hacer una colaboración con esa perra entonces yo voy a sus conciertos la gorra que ahí orinó mi perra y la playera oye esa pregunta me la compré en el concierto o sea pirata o sea si no no en serio si no si claro mi pípula es de ah pipi una perra obediente yo puedo estar en la regadera yo puedo estar en la regadera charijas pipi de que ya me voy a ir se va métate a su casa se mete a su casa o sea cuando yo salgo ya está ahí señores consíganse una buena perra que los joven entonces me he hecho esta onda contra residente porque había que contrarestar el semisáfico chino y hasta doy mi número ahí les va lo que la gente me entendía mira obviamente residente jamás me iba a contestar ni me va a contestar si me contestara y me destrozara yo gano o sea si me contesta gano obviamente no me puede contestar como vas a comprar su video de 35 millones de visitas con el de 60 mil o sea no no entonces no obviamente no me puede contestar yo ahí a ver si etiquétenlo yo jamás lo etiqueté o sea no era lo que yo perseguía lo que la gente ya sabe que iba a creer ahí te va como se va a pintar el sistema pero oye pato me escupo a mí ahí te va ¿sabes cómo? di mi whatsapp ahí obviamente todos los fans del residente a mentarme la jefa en un día respondí como 800 de cuando salió metándome la madre pum 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 eso era lo que yo quería entonces me escriben en el whatsapp te voy a enseñar este nada que tú cosas súper sácalo sácalo sí vas a amanecer con leche en el rango presidente presidente te va a dieta pobre vato te hace formato tu carrera o sea así súper hostil no no es que la tiradera que les aplica tempo por eso te aplica sus sesos mismas palabras la hice muy inteligente la porque usé sus mismas palabras y todo vato la hice un jueves regresé de la iglesia de prédica pues en este sillón me sirvió un café le eché un poquito de babies poquito en 40 minutos le escribí en una hora hice el beat la grabé una madrugada y le decía así es tu y bueno me empieza a escribir toda esa banda y como no me agüite no me agüito empezaba a platicar con todos con todos delante de los ojos de Dios con todos terminé hablando de Dios con todos con todos no ya fueron mucho más de 800 800 fueron como el primer día no ya van como neta como unos 2500 whatsapps nada más de esa banda de residencia los que me conocen saben que yo respondo de 300 800 whatsapps diario o sea que doy mi número a pagar nadie es eso así la iglesia así o sea tengo toda una iglesia por la casa entonces este a todos terminar hablando de Dios mira ahorita es que si te contaba las historias mi chavo me decía pon las capturas de pantalla para que vean y les digo no son conversaciones privadas si no pero por ejemplo un vato que me puso en youtube no el residente te va a violar pasmálate por muerto mato tú no no deberías ser mato se va a ser muerto el tío cacota manchino y su logo era el de residente o sea se ve que era panda de residente manchino me escribe oye vato yo te escribí este comentario me tomo fotos y con tal pero ya una canción como por quinta vez no se está ganando una no se está ganando dice ya le voy a quitar mi dislike y le voy a poner mi comentario no lo voy a borrar si soy bien fan de residente así la van entonces empezó a cotorrear con él los invité a la iglesia tres fueron a la congre entonces tú crees que me importa claro todo lo que hay se le colgó ah lo hizo para me importa la cacahuana y se la apliqué el sistema me salió de ajedrez toda esa gente que no me conocía y no escucha mi música tirándome miércoles terminé teniendo una conversación de Dios con ellos les pude evangelizar y los pude imitar tres nada más a mí con eso ya con eso con todos los que platiqué porque la palabra no regresaba así ni cargué de adjudables de los círculos y todo y ahorita me he dado tinta saqué las nuevas rolas del álbum secreto que es más crudo porque yo venía de hacer el álbum de la danza de lo que canto entonces muchos dijeron ay hermano ya anda sol se mía la mostaza ¿no? esto escuchamos hoy la manera de la demostración la ruda entonces esos chicos ya veo que ya están siguiendo esas rolas que ya están comentando chingos esas rolas y todo entonces antes de la bañera sacaste otro que nadie peló donde cantas una para tu una romántica no va todo ese ha sido un erótico de todos los tiempos ese es el que más han pelado tabú tabú un rapeo tiene corazón ok no me refiero a que nadie peló porque nadie como que no existe mucho bueno es que no sabemos nosotros todavía no sabemos si hay medios cristianos no hay no hay medios cristianos con tabú estuve en medios seculares como nunca con tabú me metí a todas las universidades con tabú y se giren todos los secatis del país a calambar este no con tabú se le apliqué el sistema machín porque disfrazado de un programa de prevención y en contra de tratar de hablar de tratados alimenticios y drogadicción entre rola y rola iba dando mi plan de prevención hasta que me echaba la de suicidio me los atornillaba me echaba el plan de salvación deliberadamente valiendo a gorro todos perreando se hacían de la vista rola y me mandaban así secatis porque se supone que no se puede este y estuve y se gira como en doce con Alex con ese no ese disco fue épico y dices bueno que no hay medios de comunicación cristiana pues hay pero son tan mediocres que da vergüenza son tan mediocres que da vergüenza este jueves por cierto amigos este jueves hablando de medios de comunicación tampoco no da voz o da porque vamos a hablar con personas que se dedican a eso y pues justo preguntándole a nuestro amigo Beto Arroyo que espero que se le diga Beto Arroyo es un master él sabe justo por eso lo invitamos porque queremos preguntarle que onda con los medios de comunicación cristiana este jueves 5 de marzo a las 6 de la noche no son comprometidos no son responsables no son profesionales no cuidan a sus invitados no nos cuidan oye yo fui al agua en Guatemala para tener no la neta mira agua el cártel no sé frutita cuando nos han dado como abogado o sea está despreciando mis galletas de vainilla mi café mi café mi café es que no quiero que él le dice que yo salgo aquí también la gente lo intuye carnal la gente lo intuye es para galleta permiso yeah bueno alguna pregunta de los amigos si eres bien ahí no sé cómo aguantas fíjate que la banda tenemos un butia de banda de banda que ha estado viendo la banda de banda ¿qué te dice? la banda de la banda ¿quién? pues una de la banda ah a ver ah pero a ver fue la que hicieron pedazos en los medios cristianos y después este pachado pachado ¿qué pasó con ese proyecto? sí que por cierto Anet ya perdónanos nosotros no te hicimos nada Anet no te hicimos nada no sé por qué me bloqueaste del whatsapp también a mí no pues éramos amigas creo pero me bloqueó no sé quién le habrá dicho qué cosas de mí cambió el número y ya no yo tenía yo teníamos todos los números el de los Estados Unidos y el de la ciudad pero ¿quién sabe? bueno pero ya si nos escuchas Anet no te dices como sea vamos Anet vato está bien loca y la amo hice clip de volada la ropa ok sí y me gustó ok hice clip con ella y la tuya aquí en el estudio grabando le gustó la producción que hice me dio libertad de dirigir el videoclip está épico se espera en el 30 de marzo y estoy muy contento porque le gustó tanto la charla que literal quiere que le produzca un disco entonces estoy muy muy emocionado muy emocionado porque está bien loca yo también nos respetamos mucho la parte la genialidad de cada uno y este creo que tenemos ahí una ella escribe bien fumado vato o sea yo le decía Anet no le entiendo nada a tus canciones no manches ya que te las explica esa morra sabe y la de otra no manches es un margen es un margen tiene perspectiva es un margen entonces me gustó mucho hicimos click estoy emocionado por ese video fachada que por si de una vez te digo si no le entiendes a la canción proverbios 25 además yo creo que el veintiúnico proverbio que jamás te memorizarías es ese arrobato de que la mente son aguas profundas y hay que echarse el calabajo acá entonces está tachido tachido ¿cuándo se estrena? 30 de marzo 30 de marzo fachada Anet Moreno fichó en su servidor en el canal de Anet Moreno y cuando repito yo yo no soy te famoso no 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 me puedo colgar en tu cámara pues puedes que yo me colgo en tu cámara me hace todos colgamos de las de todas el programa no shade tampoco estoy estoy preparando la rola aunque iba a ser para el álbum secreto Ya quedó aquí Registrado Un montón de gente nos está No están preguntando No saben ni qué decir Están diciendo una bola de vejillas No, 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 mira Mi JN que nos sigue nada más dice hola Y hola todos Moises Álvarez Barca, saluditos Amigo Adrán Ceci Pero Nadie dice nada, realmente están Escuchando, creo que les está gustando El programa, denle like Déjanos saber si les gusta No, denle like a la página de Los Inadaptados Ministries Pero la pregunta es esa Ahí te va Entonces, asumiendo No asumas al subidor Asumiendo que Estás trabajando en un ministerio Independientemente De la fama O del éxito que has tenido Dentro de tu carrera musical Tú como persona ¿Cómo estás llevando La carga de ambas? Porque hay nuestras figuras Eres el siervo Eres el artista Pero también eres El papá El esposo ¿Cómo logras Compaginar eso? Esa ha sido La pregunta de toda mi vida Mucho tiempo descuide A mi matrimonio Por el ministerio Casi pierdo A mi esposa De mis hijos Arreglé esa situación Y cuando abrí Iglesia Ese era mi más Grande tema Que no descuidara Yo a mis hijos Y a mi esposa Como mis papás Me descuidaron a mí Que no agarraran El rencor Que yo les agarré a ellos Y a la iglesia Que mis hijos No lo agarraron Entonces La iglesia Tiene bien claro ¿Qué crees que hay eso? Que mi familia Está por encima de ellos ¿Sabes lo que hago? Les digo a mis hijos Mis hijos Aunque ustedes Me vean con un micrófono No importa en dónde Si tú te necesitas Acercar a mí Te acercas Y yo voy a parar La canción Parar el concierto Parar la predica Lo que yo tengo que parar Para atenderte Porque tú eres Más importante Que tú esta gente Se los he dicho De mi cara Entonces Se lo dejé bien claro A la iglesia Y a mis hijos Que ellos estaban Y me toman la palabra A veces estoy predicando Y mis hijos Llegaron tarde En una actividad Y Regina Así de la entrada De la iglesia Se me echa a correr Y me abraza Y la gente Y me dice Espera Ve con mi hija No, la abrazo Yo no Porque ahí Me en tu clase Y no sé qué Y ya Seguimos Entonces Me he tenido Que hacer A truquear así Para no perder Las prioridades Y Para no descuidar A la iglesia Somos iglesia de jueves Nuestros servicios No son en domingo Son en jueves Porque fines de semana Ellos entienden Que yo sigo viajando Y Dios me sigue Sosteniendo Lo de Marto Dios así me dijo Que iba a pasar La carrera de todo En la música Es así Así es siempre Y yo lo tengo Presente Entonces conforme Lo de Marto Va bajando Y me acaba Estacionando En la iglesia Nunca va a dejar La música Tú sabes La traemos En la sangre Y la uso Como herramienta De truque Es el músico También Entonces no la podemos Dejar Es una super herramienta Pero si estoy Consciente Que cuando Marto Vaya de bajada Me estacionaré En la iglesia Este año Ya abrí Primer domingo De mes Y tal vez Si la gente Va como va Porque ahorita Todos los universidades Musicales Están sufriendo Bastante Capaz que ya abro Otro domingo De mes Oye Una pregunta Hablamos Hablamos De financiamiento De como Te sustentas Y eso ya nos hablaste Que trabajas Independientemente De la música O sea Hablas en el estudio Que es un trabajo Como tal Porque producir No es nada más Llego y ya llegó Dios Y ahí les va Es horas Estarte peleando Con el software ¿Qué ha sido? ¿Qué ha representado Para ti? Al final ahorita Hablo como el productor Como el músico Como el payaso Que se cree Que se la sabe a todas Cuando la máquina Se te desconfigura Que la interfaz se dice No quiero trabajar Y tú te quedas De ¿Qué pinquis Mono sucede? Este Tu experiencia En tu curva De aprendizaje Hablando de software No sé si usas ProTool Flipper Cubase ¿Cómo ha sido? Yo para esto Me clavo Platicando Bueno El audio Es mi pasión Tu ves Una escuelaza Tu ves Una escuelaza Porque Mi mejor amigo Él empezó Con el estudio De grabación Yo literal Para aprender Le dije Vato Yo voy por las tortas De los artistas Y te limpio Y me dejas Nada más estar ahí Y aprender Va Literal Que iba por las tortas Y trapear El estudio De repente Le empecé a hacer Rapsitos A las bandas Que iban a grabar Entonces ya Me pasaban A poner los créditos Entonces siempre Después yo ya Era el ingeniero De la oración Pero ya Y así empecé A pellizcarle A torturas Se muere Mi mejor amigo Se muere Y este Me quedo solo Con las bases Que él me dio Y empecé A aprenderle solito Entonces yo siempre Le he apuntado A lo mejor Entonces yo dije A ver Ya voy a tener Yo que hacer Mis bits Que programas Adoptor Para hacer los bits Que programas Hay mis productor No pues que Hay fan Entonces empecé A hacer mis cositas Este Hasta que conocí A Isaías García Azbun Él es ganador De un viejo De Grammys Él trabajó mucho tiempo En Sony Se retiró de Sony Y le dieron chance De abrir una filial De Sony Que es Piramid Sound De mis 13 albums Yo no soy dueño De dos Que es el de Mecánico Jalatero Y el de Pelea De esos dos albums Piramid Sound Es dueño Yo con tal De que ese vato Me mezclara Y me masterizara Y yo pudiera aprender Cedí Esos dos discos Y me hice Bien compa De ese vato Entonces nos pasamos Horas en su casa Y me abre La sesión De Chayán Mira Usa este plugin No sé Qué padre Y a Río La de Arjona Él es ingeniero De grabación De Arjona Imagínate De tener la sesión Y que me dejen mover Y ver qué plugin No sé Y en qué orden Lo puse Y cómo la puse Entonces aprendí De un máster Y luego Él masterizaba Yo lo vi cobrar A él 5 mil dólares Por masterizar Una deuda Él masterizó Mecánico Jalatero y Pelea Si tú pones Esos dos Ay me acuerdo Que cuando me dijo A quién quieres Que le tape el monte Le llevé Uno de Kanye West Uno de Eminem Y uno de Jay-Z Está Se los trajo Que te pegas al orgullo Al rato Tabú Fue el primero Que yo mezclé Y masterizé Y se lo llevé a él Le dije Si tú le das el visto bueno Que así se quede Si no destrózame Y dime cuánto vamos a cobrar Y tú Le dio el visto bueno Fue mi graduación Que padre No me necesitas Y no solo eso Me vas a estar haciendo Ghost mixing Entonces esto no se dice Normalmente Pero he hecho mezclas Yo Que aparece el consumo Entonces me sentí graduado Me sentí graduado Y eso me dio Un buen de confianza Porque como no sabía Muchas veces No sabes El nivel que tienes No sabes Cómo cobrar tampoco Es que ese es el problema Entonces Y yo decía Ya pasa a todos Pero Sobre todo Son la banda cristiana Que sí Ahorita yo ya sé Que no me toco en el monte Y que nadie Les va a cobrar Más barato que yo Pero no se los puede hacer Entonces Le apoyo a la banda cristiana Para que lo saquen Pro Y sé que Sé que la calidad Que le estoy ofreciendo Al precio Que se lo estoy dando Nadie se lo va a cobrar No Entonces Fui muy afortunado Gracias a Dios Porque quise amistad Con este vato Me enseñó Me dejó sus trucos Me dejó ahí sus sesiones Y ya Esa fue la graduación Pregunta 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 ¿Hay vida después de Waves? ¿Cómo? ¿Hay vida después de Waves? ¿Cómo? ¿No es Waves? ¿Hay vida? Porque ves que todos los raperos usan Waves Usan el Torque Ah, no entendí Es Mac ¿Hay vida después de esa Mac? ¿O todo es Waves? Yo de hecho no uso mucho Waves Toma Mauricio Mauricio No soy mucho Waves No sé de lo que se llama No te voy a decir La pregunta Hablando A ver A ver A ver El plugin que uso De Reverse Ajá Es de Creo que se llama Manny Marroquina De Waves Es de Waves Sí, es de Waves Ok ¿No? ¿No si usas? Este, si usan No, algunos de Waves Pero si no No todos de Waves Por ejemplo Los Alicia No son de Waves Ah, no Esos están En oferta Yo compartí Dos códigos Para que los compren En 2019 Y por esos Mastery Son y quedan Eso también está bien chido O sea, los tier Lo que tú Lo que tenemos en plugin Sí, sí, sí Ahí los tienen Los tier Los tier Oye, ¿puedes comparar más? Sí ¿Qué tal? Usa ya los plugins Le dan el gatazo Suena igual Perfecto Y dice Es lo que yo tengo Que puedo hacer ¿Qué tal? No sé qué Ahora va la pregunta Cruel La pregunta es esta Yo escuché Tu respuesta A Volvemos a ¿Cómo se llama este relé? A Residente Yo escuché A Residente Oye, ¿escuchaste primero La de pecador Y luego la mía? No, escuché primero La tuya Cuando la sacaste Y entonces me quedo Con la pregunta ¿Qué sucedió ahí? ¿Cuál? ¿Dónde? Porque tu voz No logra encontrar El nivel que tiene Este cuate en su mezcla Por la premura Te oigo enterrado ¿Por qué? Por, como te dije Mejía a hacerlo Agarrar una Quise todo en cuatro horas De hecho yo me acuerdo Que dijiste eso Cuando Sí Acuérdate esto Cuando estás haciendo Una tiradera Ahí no importa Es hacerlo y punto Sí Es hacerlo y punto Entonces ahí No me iba a preocupar Por la mera mezcla Mesterizada Yo estaba así Y no Y ya lo que quería Era tiradera Era tiradera Y él ha hecho muchas así Te voy a enseñar Tiraderas que él hizo Y las comparas Con su rol No manches Ni masterizada Ni bien mal Porque estás tirando O sea la onda Es sacar la rima Y punto Entonces no era una canción Era 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 Entonces por eso Definitivamente No tiene La calidad Ni de mezcla Ni de masterización Que otras Y yo estaba Completamente Ahora Al futuro Tienes planeado Sacar Alguna canción Con un nivel Top Las que ahorita Estoy sacando Ese es mi nivel Top Ok Ese es mi nivel Top Si Si para ti No es tan alto Pues no ha llegado No, no Yo pregunto Yo pregunto No desde Tabú Mira No es que es buenísima pregunta Llevo 13 álbums Y solo 4 los considero De adeverancia O sea de los 13 4 los considero Top Los dos que mezcló Isaías El de Tabú Y el A ver Platícanos esos 4 Para que los chicos Que nos ven puedan Buscarnos O como los consiguen Que no soy yo dueño Precisamente no están En plataformas digitales Porque Piranitzau No los ha subido Taringa señoras y señores Taringa Pero Este Si Taringa Y en Youtube Ahí están las bolas El de Tabú Si está en todas las plataformas Ese es como mi Mi orgullo Porque tiene el nivel top Y ese lo hice yo Entonces Ese Y ahí trabajé también Yo antes Tus error de novato Tú sabes En la producción Atascaba mucho Menos es más Hoy descubrí Que bueno Hace unos años Que menos es más Entonces Los beats de Tabú Este Sinergizan más Con la letra Y todo El de lo que canto En la bañera Vato Ahí Ese me abrió Muchísimas puertas Porque ahí se dieron cuenta Que no solo Producimos Hip Hop Ahí hay R&B Ahí hay Funk Ahí hay Reggae Ahí hay Country Y hay Entonces eso Dijeron Y eso lo vas a sonar Al vivo No uso de todo De todo Uso de todo Usos amplios Uso músicos en vivo Compro muchas Este Grabaciones De músicos en vivo De ciertos músicos Que den Sus sesiones Y este Y armo Y ya Dio de más Un complemento ¿Piratería? Este ¿Qué onda? ¿Válida? ¿No válida? En tu caso ¿Qué onda? A mí me afectó A mí me Ahorita Me afecta Bueno Ahorita El disco se extinguió Pero A mí me dio a conocer La piratería Yo vendí más discos Piratas Del demo Que en el que yo vendí Y estaba mejor hecho El pirata Que en el que yo Entonces A mí me ayudó Mucho la piratería Ya después Me afectó Mucho Se cobró Su Este Y ahí ves Por ejemplo Hay plugins Que yo tengo Piratas No tengo Para pagar Lo que hago Es que los uso Y si me gustan Ahorro Pero mientras Lo uso ¿Cómo lidias ¿Cómo lidias Con la soberbia De los líderes Este En las tóminas O lo que No tienen tóminas Se ¿Cómo? Es que dicen los líderes Que se presentan Como pastores Como Pero no tienen iglesias No tienen el nombre A mí me dan Las vueltas Claro Si no lidias Realmente con eso No Literal Me dan Las vueltas O sea He estado En congresos Que sé Que está invitada También Pato No puede Liberar Los ojos No saben Entonces No lidio Con ellos Y Lo que sí Y donde sí Me va a saber brincar Es si Soy bien celoso De las ovejas O sea Si estoy en un evento Y uno de esos desgraciados Está lastimando ovejas Me va a saber O sea Voy a perder el destino Voy a saltar Por las ovejas O sea Me ha tocado Tener que Predicar uno de esos vatos Manchado Marjete Lastimando Me toca predicar después Y está ahí sentado Y cambio mi predica Y desprevico Con la Biblia Y acaba Un día dos años Porque Pues así es Dice la Biblia Que persiste en pecado Exhibe La Biblia Y casualmente No a Dios Eso es Pero yo Si me encanta Entonces Pues Amas y que ahorita Nos tenemos Entramos a la recta final Son En punto de las Diez y media De la noche Ya Ya es que Vamos Unas cosas raras Es mi ropa Es mi ropa Este programa Así es No hace super ácido Así es Amigo Algo que quieras Decirnos Amigo Jesús los ama Banda El corazón alegre Constituye buen remedio Familia Dígan no A la piratería Carajo Dígan no A las drogas A las drogas Si necesitas ayuda Con drogas Búscame Te puedo contactar Comentarios Susana Rangel Wow Admirable Marto Bendiciones Yanel Olmos Abracitos chicos Gracias Katy Mendoza Bendiciones Saludos Saludos a todos Susana Rangel Y cuando según ellos Llegan jurados Pero creo Es peor Porque es temporal Y que no sean el vicio Hablando de los chicos Que se broman Cuando llegan jurados Hablamos de que no les crean Que no les crean Benjamín Igual les mando un abrazo Javier Tiburcio Javier Tiburcio Nos dice Predicarle brother Es broma Saludos hermanos Con el rincón Marto Convierte al Enrique Lab Que duerme sus rodillas Y se arrepienta Vení Ponemos Maris Nos manda saludos Luis Antonio Martínez Nos manda saludos Saludos a Marto Benjamín Está muy interesante Pedro Guevara ¿Cuándo van a ir Marto Al tribu de Judá? A cuál Pues me dice Que tribu de Judá Pero no me dice cuál Conozco uno en Guanajuato Conozco uno aquí Conozco uno en Guadalajara Y otro más de Atlánta Entonces Pero es cierto Vamos a estar con Charlie Lechuga Ah vamos a tener No lo está De hecho vi tu promo Mi corazón Acaba de Y este Cuando tú lo subiste Y acababa de hablar con Charlie Hacía dos días Que le habló a Charlie Mi pastor Me compró unos boletos De sorpresa Voy a ir a Mérida Con mi esposa Y no Y está Nos fue extrañar Tanto Tanto En la play Y todo Sí Ajá Sí Sí Bueno pues ya Quase fe Para hacer La promoción Pero pues ya Ni modo Bueno Algo que quieras Pero vos estás En el metalón Y el té Pues igual Y sí 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 Pues vamos a Vamos a ir cerrando el programa Comentarios Comentarios Ya terminamos de decir Elegías Ya no puedo decir Más de Elegías Conclusión ¿Querés en los adecuos? Sí o no Al menos No No Pues es que Igual que Ahí vamos Sí O sea Yo conocí Yo no sé No O sea Conocí Alcance Editorial Que igual Fue un En un principio Bueno Fíjate que Yo En Estados Unidos Trabajo con puro Alcance Editorial Y eso Pero aquí en México No Aquí en México No La neta no Hay muy pocos Que están chingando Este Muy pocos Igual los de Cristo vive Yo trabajo mucho Cristo vive Igual hay en toda la República Igual Igual uno Depende mucho Si yo la verdad Es que no creo Si no cambian Si el pasto No quiere Difícilmente Uno puede hacer Yo creo Y si te llamaras A topar A un adicto Adicto Se lo manda A un adicto Es su llamado Confiarías en ese adicto Dile a lo que nos recomienda Si a él Si el mato Le ha funcionado Pues él es el que ha hecho Él es el que sabe A dónde mandarse O sea Tiene más experiencia Yo no he necesitado Yo conocí Algunos O sea No Y ese año Necesitaba más O sea Yo conocí Un movimiento Después Se abre el movimiento Y se generan varios Y yo de ninguno De esos La nota Que no No lo recomiendo No lo recomiendo No digo Conclusión Ahorita le doy al final Tú Al final Yo conclusión El punto es femenino Mi punto femenino Pues me gustó mucho La comparación que hizo Con esto de De la basura Y la tratas De que No No Esto de Sacar Demorios Mejor saca Lo que traes ahí En tu corazón Que es lo que te envenena Así es Esa es la verdadera liberación Y Pues vas a ser libre Solamente con Cristo Puedes ser libre Entonces También si tienen Amigos adictos Alcohólicos Homosexuales No les den Bibliazos Por favor Oren por ellos Y el Espíritu Santo Va a ser Tu obra Perfecta En esas personas También conozcan La mirada de Jesús La mirada de Jesús Cállame la mirada De mi Jesus Esa es la hora Jueves a las 7 de la noche ¿En dónde? En Salón Estefan Lago Cardiel Colonia Argentina Antigua A tres cuadras De metros Panteones No que no Yo creo que Para cualquier Brother Que quiera predicar O que quiera Que sabe predicar La verdad es que Para que vaya a tomar Este hombre Este hombre Ah, sí Es que tú O sea La verdad es que La teología Que crees tener No hay que decir Ah, sí Ya te capte Sí Ahí te notas Con esos ¿Sabes qué me dices? ¿Qué me dices? No, y Tarzan las manos Tiene tu vida ahí También me dicen No, no, no se pongan nerviosos No, pero Y al jueves Se lo regrese Si le sigue Con el cuchillo A mí me dices Que yo se agotaba Un atajo No estoy caminando Se agotaba Un atajo Sí Y a mí nada más Me dijeron No, no, no Se pongan nerviosos Ya, porque si está Es que Te digo Tu teología no sirve A la verdad Y yo no O sea En campañas de artismo Por él No sé Digo, para ti Él es muy técnico Digo, él es muy técnico Su manejo de teología ¿Puede ser cotorreo? Es muy técnico De hecho en Chiapas Cuando me hicieron una guía Me dijeron, ¿sabes qué? Yo creo que vamos a llamar Y a Marcos ¿Tú no quieres? No, pero dijo Te abrieron como pistache A mi hijo ¿Traes versículos Sobre eso es una predica Y fue demasiado teológico Solo por abrir la Biblia Yo de hecho, por ejemplo Les doy voz No llevo Biblia Les doy voz Esquejo Y ahí Por eso te digo No llevaba Porque ahí La Biblia Se las pongo en su bosquejo Los versículos Y uso la versión Que necesito usar Si le dije Hace sí ¿Ah, sí? Que no iba a llevar Que no llevan Porque Les doy voz Bueno, ya 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 te dijeron Pero bueno Ese es un retazo Es un retote ¿Cuál es la conclusión que quieras dar De esta plática tan chida? De todo lo que se habla Alguien dice Pablo Examinarlo todo Entonces examinas todo Y retires lo bueno Nada más No te creas nada De lo que nadie te dice Incluido Su servidor Todo examinalo Todo Fíltralo Por la Biblia Y Estos programas Funcionan Aunque te hayamos Puesto a reflexionar Aunque te andamos Echado a girar el ratón A pensar en cosas Que normalmente No piensas Ya valió la pena Porque quieras que no La opinión que tenemos Está basada En lo que hemos estudiado De la vida Entonces Y la palabra No regresará Así que Entonces Me corta Lo importante Es tener la palabra La tengo Si de eso hablamos Sale Pues me toca Me toca cerrar Este Mi conclusión Que es mía De mí Porque es mía Este Es la siguiente Yo creo que La preparación No está peleada Con la fe Y casos como Marto Son casos que Nos ayudan A la iglesia cristiana Para poder llegar A diferentes niveles No necesita ser Universitario Para solamente Llegar a altos niveles Sino también A los niveles Que tienen mayor necesidad Marto Mi respeto Es que gente como tú Se necesita mucho Dentro del cristianismo La transparencia El cristianismo Ha sido Se ha estado rumbiendo mucho Y es por eso Que estamos como inadaptados Porque estamos en contra De ese cristianismo Pacheco Marica Y falto de ética En el cual Te predican una cosa Viven otra O gente que tiene El complejo de Edipo Que creen ser Los todopoderosos Y no tienen nada Se paran en un altar A querer presumir Lo que no quieren Por otro lado Veo que hay mucho interés En lo que tuvimos ahorita Y me dicen Que no se oía mucho A la voz de Marto Entonces me comprometo Ah te estaba diciendo Grosserías Y te bajaba Exacto Me comprometen Me comprometen El lapso de la semana Voy a bajar el video Bueno lo vamos a dejar Para que lo vean Pero lo voy a bajar Subirlo A dar una masterizadita A la voz de Marto Para que lo puedan Escuchar mejor Y se vuelve a subir Pero con el audio mejorado Así que chicos Pues les agradecemos mucho Que nos hayan acompañado Nuestro buen invitado Marto Gracias 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 por venir Pues el jueves Nos vemos a las 7 de la noche Con Beto Arroyo Vamos a ver Acerca de medios De comunicación cristiana Existen o no Oye A ver que también Nos juntamos con Anés Moreno Para chequear sobre la palabra Pues sería A ver quién le quiere Pasar su número Porque Anés Moreno Si otra vez nos ves No te hicimos nada Te amamos un chorro Y te extrañamos La verdad Ojalá se pueda abrir La posibilidad amiga Bueno Este ¿Qué más? Este Compartan Compartan Denle like a la página De Inadaptados BD3 Por favor Puedan meterse ahí Síganos Y Como Inadaptados Síganos No es parte de esta corriente Al mundo Y tampoco de la Corriente Cristo Examínalo todo Cuestiónalo todo No es malo Tener dudas Lee la Biblia Por favor Lee la Biblia Conozcan al pie de la Biblia No hay que conseguir En tus cabezas Bye Y no olvides Programa patrocinado por Mamado Bye 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 Y seguimos saludando Chicos Perdón Nos quedó una pregunta En el tintero Con Marto Y este No la dejamos No la queremos dejar Este Está buena Va a ser porque Está buenísima Marto ¿Cuál ha sido La persona que más Influencia ha tenido En tu vida cristiana? Eh Ah Yo había entendido La pregunta De qué persona Cristiana Había tenido Más Esa mera Esa mera Este Timmy Ost Timmy Ost Timmy Ost me salvó La vida No manches Yo llevo tres intentos De suicidio Lo que muchos no saben Es que el tercero Yo ya era Marta Yo ya servía a Dios Pero sufría en silencio Y ese cuate Se dio cuenta De cómo yo estaba Y sin juzgarme Ni señalarme Ni agarrarme Bibliazo Solo se acercó Me reflejó El amor de Jesús Me sentí amado Y eso fue suficiente Para que se disiparan Esos pensamientos Y por eso En la rola de suicidio Escribí Alguien que se siente amado No se lastima A sí mismo Todas las veces Que me he decepcionado De pastores De gente en la fe De cristianos Me acuerdo de ese vato Ese es día de veras Y este Timmy Ost Ese vato ¡Saludos a Timmy Ost! ¡Saludos a Timmy Ost! Marto, muchas gracias Y gracias por aceptar Esta última pregunta ¡Yeah! Con todo Nos vemos banda Gracias Gracias y bye Despídense 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 Bye 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 Pórtense mal Sí El altino A, la C, la C, la